Historia se repite, el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país provocó una nueva alarma en Reñaca. Esta vez los afectados son los habitantes de dos torres, 87 departamentos con una amenaza latente, un socavón de 30 metros de profundidad que afecta al proyecto Euromarina II, ubicado a un kilómetro del tristemente famoso edificio Kandinsky. Este es el cuarto edificio que se evacúa aquí en nuestra zona. ¿Cómo creen que lo reciben? Pésimo, muy malo. Con la medida que se empezó a pavimentar todo y se empezaron a encauzar todas las aguas de acá, hoy día no se puede manejar, digamos. Tenemos perdida de auto en los estacionamientos. Bastaron 55 milímetros para que se generara un nuevo desprendimiento. Se realizó una evacuación preventiva, pero los vecinos necesitan saber qué pasará con sus viviendas. ¿Por qué no se preocupan antes de estas cosas? Si estas cosas se prevenen, ¿me entiende? Usted no puede jugar con la naturaleza después. La habitabilidad del lugar queda nuevamente en entredicho. Hay que con la incertidumbre, ya, saber que puede pasar algo más. Pero por el momento estamos nada más que rogando que todo salga ahí. En Euromarina 2 también han sufrido el corte de varios servicios. No hay agua, principalmente tiene que ver con el tema del agua, el tema de la salubridad, digamos. No me estoy quedando acá. De hecho, vine a buscar algunas cosas más. Ayer nos fuimos. Estoy arrendando algo aquí en Concon, mientras tanto. Las autoridades trabajan para efectuar un perímetro de seguridad en la zona. También buscan determinar las razones del desprendimiento. Los vecinos atribuyen responsabilidad al Servio. Lo acusan de no mantener los ductos. No es el único, pero el principal responsable es el Servio. Acá lo que colapsó es un colector de agua y lluvia, donde está informado hace más de un año este tema. Hay documentos que nos respaldan. El Servio, por su parte, acusa intervención de terceros en el manejo del colector. El regular lo vemos como mayormente intervenido con otros ductos que no eran parte del proyecto original. Cuando uno interviene en un ducto, tiene que hacer una intervención con ingeniería y con un cálculo. Y con la autorización del, en este caso, del Servio o del MOS cuando es primario. ¿Y eso no se habría hecho? No se habría hecho. Es una suma de cosas. Está llegando más agua el colector. Y por otro lado, el mantenimiento probablemente del colector no ha sido el adecuado. O seguramente puede haber habido alguna intervención. Euromarina 2, el lugar ideal para disfrutar de la diversión y relajo del mar. Así se promocionaba el proyecto Euromarina, una serie de cualidades que lo hicieron atractivo, desconociendo la inestabilidad del terreno para todos estos edificios. Un crecimiento urbano desbordado por una falta de normativa y por una falta de ética, yo diría, de relacionarnos con la naturaleza, están escalonados a lo largo del talud de la duna, que si bien parece una ladera de cerro común y corriente, se ha ido alterando y sigue siendo arena. Hemos acompañado a los vecinos, hemos generado mesas tripartitas, hemos invitado a los servicios y necesitamos que ojalá esto se pueda resolver. Entendemos que desde los servicios públicos están realizando una suerte de investigación. Las autoridades informaron durante la tarde nuevas acciones. Evacuar preventivamente el edificio Eurovisión, que es el que recibe esta descarga de agua y de arena y que ve afectados sus niveles inferiores o estacionamientos, que están debajo, en el fondo, de Euromarina 2. Nos preocupa la situación actual y lo que se adecina. Estamos al tanto que viene un frente de mal tiempo tan fuerte como el anterior. Preocupación que se replica en decenas de familias frente al evento meteorológico que se aproxima, el municipio no descarta una evacuación forzosa si el riesgo de este nuevo socavón se incrementa.